Esta canción va dedicada especialmente para mi copita que viene de Amarillo, Texas para Jaime Banda, como no, para él y de un servidor y para Teresa Domínguez, Teresa Banda y sus hijos, para todos ellos esta bonita canción que me acaba de solicitar para ustedes y él, con todo mi cariño Música El sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento, porque ahora sí soy mujer Yo tenía los quince años, yo apenas los dieciséis Música Ya ha pasado mucho tiempo, ya te vuelvo a encontrar Llorarías tus pulseras, yo lloró también tu collar Tu regalo me dijiste, al río lo voy a tirar Música Cada vez que cae la tarde, te quiero recordar Me voy a oír a ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan cuando te escuchan cantar Música Y ahora déjame aclararte, algo que lo sabes bien Todo lo que sube baja, lo debes de comprender Y mi collar de guamuche, entonces vas a querer Música 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 Música